Un placer para pocos, ¿cuánto cuestan los huevos de Pascua de Damián Betular? Se acerca la Pascua y un clásico para todos son los huevos de chocolate, que no pueden faltar en la mesa de un día tan especial. Para aquellos que puedan gastar un poquito más, Damián Betular ofrece una gama de variedades en su pastelería. El dueño de Betular Patisserie publicó en sus redes sociales, el comienzo de la temporada de Pascua y las distintas opciones que se podrán encontrar en el local. Hay tres tamaños de huevos y los precios varían de acuerdo a eso. Si bien, Damián Betular no hizo pública la lista de los costos. Con un simple mensaje se puede acceder a la información. De acuerdo a lo consultado en la pastelería de Damián Betular, los huevos pequeños tienen un valor de 3.900 dólares. Los medianos 11.900 dólares y los XL 43.300 dólares. Hay una cuarta opción, que corresponde a los pochuevitos. Unos tubos llenos de este producto en un tamaño más chico y a un valor de 4.300 dólares. Se destaca la decoración artesanal de los huevos, en tonos pasteles con los colores que representan el otoño. Presentados en cajas que hacen juego con pequeños conejitos que dan el toque de la festividad. Por su parte, los huevitos de los pots están envueltos en papel brillante dorado, lila y rojo, y el contenedor es transparente para poder apreciar los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!